¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué quieres, que te rasque las nochitas? ¿Le rascamos su culito al bebé? Pues hoy aquí Willy Wonka reportándose Hoy fui al bosque, hace mucho que no iba Y ahí anduve dando el rol Se puede ser padre, padre Pero ando cansada, cansada Es que sí fue un fin de semana Denso, duro, locote No inventé, tuve el mejor after de mi vida Después del corona, no tienen idea Estábamos buscando un taxi Y en eso llega un chavo Y me dice No mames, eres Dacia, te invito lo que quieras De aquí, de la miscelánea Y posarre que fuimos Y pues que se arman las caguamas Y ahí andábamos caguameando en la calle Con música a todo volumen Conocí, bueno, le decían El Brian, que así le tenía que vender Al tío Ay, pues entonces se armó el cotorreo O sea, en verdad yo creo que todos se fueron a fresear Que al antro, que a esto Que a la casa de quién sabe qué Y Nel, con el tío y el Brian Se armaron las caguamas en la calle Verguisísima De hecho nos tomábamos fotos con las caguamas así Ay, qué hermoso Me la pasé muy, muy, muy padre En verdad, gracias, gracias por ese gran after A mis 24 años nunca he visto La película de sexo, pudor y lágrimas O lágrimas, bueno, el punto es que nunca la he visto La puse ahorita Pues para verla Y pues si no, pues para qué más Realmente estoy muy nerviosa de verla O sea, a mí me incomodan mucho Las escenas de sexo y así por lo general Cuando empieza una voy al baño O sea, no sé, no me gustan Me ponen incómoda Este Pero siento como si mi mamá fuera a entrar a regañarme También no sé si O sea, solamente sea el título, ya saben O sea Pero la música me pone ya incómoda No creo poder aguantarla No puedo tomarla en serio ¿Y si la Tierra sí es plana? Ese actor sí se cargaba una buena verga Nomás una podadita le hacía falta Con todo respeto, señor Porque supongo que ya está de tener 10 hijos y así ¿Y si la Tierra sí es plana? ¿Qué? Bien ¿Qué? 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 Gracias por ver el video